Habitantes del fraccionamiento Santa Fe vivieron momentos de pánico durante el enfrentamiento entre autoridades y presuntos secuestradores. El jueves por la noche elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron a un domicilio ubicado en la calle Mar Adriático de dicho fraccionamiento. Los oficiales arribaron a dicho inmueble después de que según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se confirmara que sujetos tenían a un hombre secuestrado en el interior. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal detalló que a la llegada de los policías los sujetos los recibieron a balazos, por lo que se inició un enfrentamiento. En el intercambio, cuatro presuntos secuestradores fueron abatidos, sus cadáveres quedaron tendidos en el interior del domicilio, todos portando armas. La balacera provocó minutos de temor entre los vecinos de la vivienda, algunos tuvieron que mantenerse refugiados por horas. Para Frontera Info, con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia.